Carlos Keisel, titular de la ANDE, confirmó que un total de 5.000 usuarios fueron afectados por el fuego que consumió a un transformador de gran porte de la subestación ubicada en Estados Unidos y España. El área que quedó sin energía por más de dos horas comprende unas 10 manzanas en los alrededores de la instalación afectada por el siniestro. Los técnicos debieron sacar de funcionamiento toda la subestación debido al fuego que se generó luego de la explosión de uno de los aparatos. Cerca de las 9 de la mañana, las llamas pudieron ser controladas mediante el uso de químicos y el apoyo de bomberos voluntarios y un carro hidrante de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAC. Luego de los trabajos de enfriamiento de la zona, los técnicos de la ANDE iniciaron el reemplazo del transformador afectado. Pese a la demora de las labores en la subestación, el servicio ya fue repuesto gracias a que la carga de la infraestructura sinestrada fue transferida temporalmente a otra instalación. El servicio fue repuesto prácticamente en un 100% según garantizan los técnicos de la institución. Con imágenes de Fernando Altamirano informó Claudio Genes para ABC TV.